Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Ay, mi amor, qué pena con su merced. Es que se me hizo tarde, pero yo le prometo que mañana me levanto más tempranito para mandarle almuerzo a la universidad, ¿sí? Ay, no, todo bien, madre. Tranquila, que yo no me dejo morir. Yo por ahí como cualquier cosa. No se preocupe, de verdad. Bueno, mi amor, pero vea, lleves estos pesitos, ¿sí? Para que almuerzen la universidad y, pues, para todo lo que puedan necesitar. Eso sí, cuídelos mucho, ¿sí? No, mamá, yo para qué todo eso. Tranquila, que yo con lo de los pasados me defiendo, ¿sí? Mi amor, recibámelos. Mire, es como si le estuviera pagando el semestre. La verdad, con esa beca que se ganó me está saliendo, es barato. Bueno, está bien, se los voy a recibir, pero que conste que los voy a usar solo para una emergencia. Bueno, está todo churro, mi hijo. Uy, esas zapatillas le quedaron perfectas. Menos mal le gustaron. ¿Me parece? ¿Y qué, si me gustaron? Si es que están severas estas tillas. ¿Sabe por qué es que me gustan tanto? ¿Por qué, mi amor? Pues, porque sé lo mucho que le costó comprarme las. Ay, mi amor, valió la pena el esfuerzo. Su merced ya no está en el colegio público aquí del barrio. Se va a la mejor universidad de Colombia. Así que tiene que pensar diferente. Mamá, yo soy el que soy, ¿sí? Y que no tengamos plata no nos hacemos. Pues, yo sé, yo sé, mi hijo. Yo solo quiero que esté bien y verlo así como un gran ingeniero. Eso así, sin olvidar la humildad. Y tampoco de dónde viene, ¿oyó? Sí, mamá. Tranquila que a mí esos gomelitos no me van a cambiar mi forma de decirlo. Además, yo voy a ir a estudiar y no a un desfile de modas. Claro que con estas tías voy a llegar pisando fuerte. Bueno, mi amor. Chao, mi hijo. La bendición, mamá. La bendición, mi amor. Que me le vaya bien, ¿oyó? Dios me la cuide. Hola. ¿Cómo estás? Ay, qué pena asustarte. Lo que pasa es que quería saber si ahorita que entremos al salón me puedo sentar al lado tuyo. Es que estoy buscando y no reconozco a nadie aquí. Y pues, ¿tú tienes cara de perdido igual a mí? Pues, claro. Con mucho gusto sí entramos los dos. Bueno, dale, muchas gracias. Mucho gusto, soy Hamilton. Mucho gusto, Juanita. Es que a veces soy como medio lento. Pero, bueno, en cuanto a lo que tú decías, sí, estoy perdido, la verdad. Pero fuera perdido, estoy completamente aterrorizado. No, pues, dímelo a mí. Que estuve un año en intercambio en Londres. Ahorita estoy aquí y no reconozco a nadie. Ya mis compañeros del colegio iban súper adelantados. ¿Y tú qué estás aquí sin compañeros del colegio? No, no. Pues, yo también estaba fuera del país y no conozco a nadie. Ah, bueno, pues, al menos ya nos conocemos los dos, ¿no? Pues, ya no vamos a estar solos por ahí por la universidad. Sí, menos mal, aunque sea. Sí, y pues, ojalá que tengamos muchas cosas en común, ¿no? Porque, pues, obviamente, entre uno más tenga en común con otra persona, pues, mejor se la lleva, ¿no? Sí, pues, ya vas a ver que nos vamos a parecer más de lo que crees. Mucho más de lo que crees. Mil historias han pasado, muchas me han contado. Y quedan muchas por hoy. Y la vida me ha mostrado que alguien se ha pagado. Seguirás ahí. Hoy, la vida pasa frente a mí, muestras de lo que aprendí. Hoy, mis historias puedo compartir, sé que tú estarás ahí. Es que Juanita era divina. Juanita era la niña más linda que yo había visto en toda mi vida. ¿Qué se suponía que le tenía que decir? No, parecera, es que no nos parecemos en nada. Es que resulta que yo soy un héroe sureño y usted una gomela insufrible. No, 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 pues obvio no, viejo men, pero es que, o sea, te olvidaste demasiado rápido de lo que le habías dicho a tu mamá de que los gomelos no iban a cambiar tu forma de pensar. Y no fue si no hubo unos ojos bonitos y se te olvidó hasta el nombre. O sea, te faltó cambiarte el nombre. No era por eso, pero desde que empecé la universidad, pues yo me sentí como en otro mundo. Es que yo sentía que toda la gente era como toda extraña y hacía como cosas diferentes. Y pues yo la verdad no pretendía desencadar. Y mucho menos con Juanita. Pues a mí me has decepcionado, Hamilton, déjame decirte. Mira, todo lo que te esforzaste para estudiar y ganarte esa beca, que hayas podido lograr ganarte ese cupo en ingeniería química y tú vienes y te sientes menos. Exacto, men, es que lo tuyo es de admirar, lo tuyo la gente lo admira, nadie le va a hacer el feo. Ajá. O bueno, pues nunca falta el inmaduro ahí en el salón. Pues sí, yo sé, puede que me llegaran hasta a admirar, pero es que Juanita era de otro mundo, Juanita no se iba a fijar en tipos como yo, en tipos que no tienen plata, que no... ¿Qué qué? Oh, Milton, por Dios. A las mujeres inteligentes nos gustan los hombres inteligentes. Tú estabas estudiando para salir adelante igual que ella, a ver qué los hacía diferentes. Pues sí, o sea, seguramente ella había visto otras cosas en el mundo, no estaba acostumbrada a ver otras cosas que tú no, pero también había aprendido que la diferencia está en la cabeza de las personas que se sienten diferentes, punto. Pues yo la verdad me sentía como moscu en leche, yo sentía que no encajaba en el mundo de ellos y pues si tenía que decir una que otra mentira para que Juanita me mirara, pues... Oye, ¿y en serio tú eres grabado el colombostreo con los sauces? Yo tengo un montón de amigos allá. Ah, bueno, y de seguro tú vas a desconocer a Santi del Toro, él todo el mundo lo conoce, es la persona más linda que he visto en la vida. Pues sí lo conozco, pero no somos amigos. ¿No? Es tan raro porque todo el mundo es amigo de Santi, ahí sí te vi como mal. No, lo que pasa es que, pues, él era de otro curso, entonces nunca nos encontramos. Bueno, igual en algún momento vamos a salir con mis amigos, nos pegamos una rumbita o no sé. Seguro cuando los conozcas, vas a caer súper bien. Oye, y ahorita ha sido una pregunta, pues, como de rigor. ¿Por qué escogiste esta carrera? ¿Por qué ingeniería química? Pues porque uno no escogiste esta carrera a la noche de la mañana. Y estoy aquí porque mi papá es ingeniero químico. Ah, sí, qué bueno. No, yo también. Sí, también tu papá es ingeniero. No, no, mi mamá. Mi mamá, ella trabaja con productos químicos. ¿Sí? ¿Y en qué rama se desempeña? En la rama, pues, en la rama de... Se me fue el nombre. Compañeros, me voy a sentar por aquí. Es para no sentirme solo como primis paro. Bienvenido, hermanito, ¿todo bien? Aquí estamos conociéndonos todos. ¿Y me decías? ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Carlos. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Juanita. Mucho gusto. ¿No te parece que ese profesor está como loco? Ni una clase completa y ya es que parcial y que tales. No, pues, completamente loco, pero nada, solo queda estudiar. Ay, no nos preocupemos, muchachos, que ese profesor solamente lo hace para que... para que se asusten los primis. Pero yo tengo una prima que me dice a mí que nos podemos relajar, que ese man al final es bien. Ay, pues, ojalá, porque yo no me imagino todos los días teniendo que estudiarme un libro, estudiar un montón de cosas ahí. No, chicos, ¿saben qué? A mí me parece que es mejor no confiarnos. Es mejor que nos pongamos las pilas a estudiar. Venga, ¿por qué no vamos a estar tarde a mi casa, sí? Pues allá podemos adelantar el trabajo de introducción que hay que entregar pasado mañana y de paso estudiamos cálculo. ¿A tu casa? No, pero ya no está como muy tarde para ir a tu casa. No, yo sí creo que si yo me le apunto, si algo vamos en mi carro, ¿no? Sí, aparte tú de súper cerquita, en un taxi, si algo, pues, no te demoran ni cinco minutos. Pues, es que... Ay, tú tienes que hacerle un favor a tu papá, ¿cierto? Ay, sí, 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 el favor que le tengo que hacer a mi papá se me ha olvidado. No, muchachos, no voy a poder, lo siento. No, pero entonces espérate, pues, si quieres vamos a ver el carro de Carlos y, pues, él te deja de pasar y de paso vamos aprendiéndonos lo del trabajo, ¿sí? No, 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 tranquila, yo traje mi carro, ¿sí? Así que, pues, voy para otro lado, si llego temprano, pues, les caigo, ¿sí no? Bueno, dale, no te preocupes, entonces, como quieres. Ok. ¿Vamos? ¿Qué hubo mi hijo? ¿Cómo me le fue? Bueno, mamá, pues, al principio me sentí un poco raro, pero ya después todo bien. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Me le hicieron el feo o qué? No, no, mamá, para nada, no es eso. Entonces, ¿quiere decir que sí, que le fue bien, que lo aceptaron y ellos saben que su merced vive por acá en el sur y que es una persona humilde? Sí, mamá, pues, eso no les importó para nada, me dijeron que, pues, que bien, que chévere y que, pues, que me iban a ayudar en todo lo que quisiera. Es que yo, donde la ve, ya tengo amigos y todo. Ay, qué bueno, mi amor, eso me alegra. Bueno, entonces quiere decir que ahora vamos a dedicarnos a estudiar mucho, ¿cierto, mi amor? Para no perder la beca, porque esa es una gran oportunidad. Pero eso sí va a estar como complicado, ¿sabe? Porque imagínese que ya el profesor nos dejó un trabajo. Sí, tenemos que enviarlo por correo. ¿Y cómo vamos a hacer si aquí no hay ni internet? Ay, pues, sí, mi amor, yo sé, pero, pues, miramos a ver cómo nos las arreglamos, ¿cierto? ¿Por qué no le dice a Marlon que le preste el internet por ahora? ¿Y el computador para escribir qué? Ay, mi hijo, yo sé que yo le había dicho que yo se lo iba a comprar con el recibo de la luz, pero no ve que todavía tengo que pagar las cuotas de la nevera. Ay, mamá, pero es que todavía quedan como siete cuotas. Pues, sí, yo sé, mi amor, pero uno se va ajustando ahí por el camino, ¿cierto? ¿Por qué no le dice a sus compañeros que le ayuden? Ay, qué pena, mi amor, pero yo no tengo ortica otras posibilidades. ¿Nos toca, sí? Bueno, pues, sí, tocará. Entonces, voy a comer algo y salgo para allá, ¿sí? Porque tengo mi primer trabajo y no puedo quedar mal. ¿Qué sabe? Gracias por entender, mi amor. Esto va a ser diferente, ¿oyó? ¿Le sirvo la comidita? Sí, por favor. ¡Mami! ¡Mami, ya me voy! Ay, mi amor, espere, deme cinco, sí, que ya le tengo casi el almuercito. No, mami, no, ya me tengo que ir. Si no me voy en este bus, en el otro no llego. ¿Pero por cinco minutos? Sí, mamá, por cinco minutos. No, me toca el laboratorio y si no llego, ese profesor es bien cuchilla. Me he colocado a doble falla y pierdo, mamá. Ay, pero, mijo, usted le tiene que decir a los profesores que vive bien al sur, está muy lejos de la ciudad. No, ellos tendrán que entender. No, mamá, eso no les importa a los profesores. Uno tiene que ser cumplido y ya. Si yo les llego a decir eso, me van a decir que ¿por qué no madrugo más? Bueno, pues, sí, entiendo sus razones. Pero usted no puede almorzar todos los días en la universidad como si fuera niño rico. Espéreme cinco, que eso es lo que le falta al anosito. No, mamá, no, yo me las arreglo como pueda, ¿sí? Tranquila, no se preocupe. Besos. ¿Cómo así que no me preocupe? Doña Juanita, ¿por qué no aprovechamos que estamos en hueco y vamos a comer salchichón con gaseosa? Y nos juntamos de pueblo un rato. No me hable que usted me tiene como al genio. ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Ahora qué dice? Pues, le parece muy poquito que me envió el mail y ni siquiera un saludito para mí. Es que yo le envié tres mails y ni una sola respuesta. Y claro, como no me dio su número. Perdóname, sí, en serio se me pasó. Es que ando re embolatado. Pero imagínate, mi papá me tiene trabajando duro y parejo en la empresa. Sí, claro, me imagino. Y por eso no pudo sacar ni dos minutitos para enviarme un mensajito. Es que treinta segundos para despedirse de mí y decirme buenas noches y ya. La verdad, ni siquiera ocurrió. Sí, claro, y por eso me tocó aguantarme toda la tarde a Carlos. Pérez. No, ven, pero espera. Te prometo que no vuelve a pasar, ¿sí? La verdad es que yo sí pensaba llamarte, ¿sí? Pero pues ibas a pensar que era un intenso. Además, me daba pena, no sabía qué decirte. En fin. Bueno, sí, ya, en fin. Lo único que te pido es que no me vuelvas a dejar a solas con él, ¿sí? Es que me tiene, me estresa todo el tiempo ahí, diciéndome cosas, me molesta. Tranquila, no volverá a pasar. Te lo prometo. Bueno, por cierto, ahí viene. Me voy a dejar sola con él. No, tranquila. ¿Qué hubo? Hola. Juanita, yo sé que me vas a matar, pero espérame, ¿sí? ¿Qué? No, espere, Hamilton. No se vaya. Venga, ¿y qué le pasa a este man? Ay, no, no sé, y yo me voy para el baño. ¿Usted qué le pasa, se enloqueció o qué? ¿Por qué, mi amor? Yo me preocupé por su almuercito y pues como tenía que hacer una vuelta por acá cerca, pues yo se lo traje. Sí, ¿me quiere hacer quedar mal? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Acaso qué estoy haciendo de malo? No, pues, ¿cómo que qué, mamá? Pues que voy a quedar como el niño chiquito al que la mamá le trae el almuerzo. Yo le dije que yo me las arreglaba como podía. Ya. Ay, mi hijo, no le ponga tanta tiza de eso. Seguro que sus amigos no les va a importar. Las mamás de ellos harían lo mismo. Mamá, por favor. Eso no pasa en esta universidad. Bueno, pues yo sí me preocupo por usted y por su almuerzo. Yo no sé a los papás de sus amigos cómo serán. Pero bueno, yo no lo iba a dejar sin almuercito. Tome mi amor. Ay, ¿y por qué no aprovechamos que estoy acá y me presenta a sus amigos? A mí me gustaría conocerlos. ¿Qué? No, mamá, olvídese. Nosotros tenemos clases y tenemos cosas que hacer. Ya, ya me dio el almuercito, ya se puede ir para la casa, se devuelve. Bueno, mamá, mamá. Bueno, bueno, tranquilo, ya, ya me voy. Si es así como quiere, chao. Chao. Yo, Hamilton, ¿y quién es ella? Es la empleada de servicio. Me trajo algo que se me quedó. Pero bueno, vamos, vamos, que se nos va a hacer tarde. Sí, vamos. ¿Y dónde estabas, mentira? Llevamos como 20 minutos buscándote por todos lados. Pues en el baño. No es que estábamos hablando de algo injusto, fue lo primero que hiciste. Perdóname, sí. La verdad es que se me presentó algo a último momento y tenía que solucionar. ¿Sí? Sí. Y le mandaron a la empleada del servicio al niño con un recado de la casa. ¿Cómo así? ¿Y luego qué fue lo que pasó? Nada, no bobadas, nada importante. Bueno, pues entonces si no van a contarme, al menos vamos a comprar almuerzo antes de que se acabe todo, ¿no? No, no, vayan ustedes. Yo la verdad pienso ir detrás de la universidad. No, pero sí, yo sí, yo sí te apoyo. Yo estuve dos meses en Estados Unidos comiendo comida rápida y ya estoy aburrido de eso porque no comemos algo rico, ¿no? Bueno, entonces si es así, vamos a la zona de R que está súper cerca, ¿no? Sí, hay un restaurante nuevo buenísimo. ¿Sí? Sí. Listo, entonces vamos allá. Ay, vamos. Mira que tenemos un hueco como de tres horas, tenemos mucho tiempo. No te preocupes, viejo, si quieres yo te presto. Vamos. Llevese estos pesitos, ¿sí? Para que aguacen la universidad y pues para todo lo que puedan necesitar. Eso sí, cuídalos mucho, ¿yo? No, mamá, yo para que todo eso, tranquila que yo con lo de los pasajes me defiendo, ¿sí? Amor, recibámelos. Mire, es como si les estuviera pagando el semestre. La verdad, con esa beca que se ganó me está saliendo es barato. Bueno, está bien, se los voy a recibir, pero que conste que los voy a usar solo para una emergencia. No, a ver, o sea, el problema no es la plata, eso es lo de menos. Lo que pasa es que había quedado al almohar con mi mamá. Ah, a ver, a tu mamá le puedes cancelar. Mira que yo quiero conocer ese restaurante, ¿sí? Con tu mamá, cenas, no sé, en la noche. No te preocupes, Juanita, que yo te invito. Yo no voy, sino bajamente. Bueno, está bien, vamos porque tú quieres eso. Pero nada de que Carlos te invita, no, te invitamos entre los dos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Los vamos? ¿Los vamos? No, es que cada plato costaba como 10 sueldos mensuales de mi coche. A lo bien que a mí me daba miedo hasta pedir agua. Claro, después decían que es que la habían traído importada del río Nilo o alguna vez. Pero, Hamilton, pero es que tú estabas pensando mucha bobada, men. Y te pusiste así y te embalaste con esa pelada porque fue por ella que hiciste todo esto y terminaste hasta invitándola. Hamilton, mira, yo sé que esa niña te tenía loquito. Y que uno por amor hace muchas bobadas, sí, pero creo que ya te estabas pasando, te habías gastado todo el dinero que tu mamá te había dado y que había conseguido con tanto esfuerzo. Ah, no, es que yo no me voy a dejar echar tierra al gomelo ese del Carlos, que había un chicanero y creído que sí era. Y pues, si yo quería algo con ella, pues tenía que... Compadre, si tú querías algo con ella, tenías que decirle la verdad, porque con un mentiroso, complicado. Pero, ¿qué verdad ni qué nada? O sea, ya la había perdido con tantas mentiras que le había dicho. Pues, yo me había convencido de todo lo que había dicho Marlo. Pues, que era mejor primero enamorarla y después, pues, decirle toda la verdad. Al final, yo todo lo que estaba haciendo era por ella. Ay, ¿por ella? No me hagas reír, Hamilton. Si fuiste capaz hasta de negar a tu propia mamá solamente por quedar bien. O sea, por no quedar excluido de un mundo que ni siquiera pertenecía, lo hacía hacer a por ti. Y es que de mentira es mentira. Pues, tú dices la primera mentira, te la creen, la segunda también, pero después, compadre, eso se convierte en una bola de nieve así de grande que no ibas a poder parar. Y saliste de esa invitación, pero Carlos no te lo iba a dejar fácil. Es que ese era el problema. Carlos, claro, él desde un principio me lo había sentenciado. No le caí bien, me había advertido que iba con todo. Y pues, yo no tenía ni un peso para devolverme a la casa. Pero no saben en dónde terminé. ¿Hamilton, trajiste el carro? Juanita, no te preocupes, es que yo te llevo, yo vuelvo y te llevo. No, es que no es por eso. ¿Lo trajiste o no? No, es que lo mandé a pintar. Imagínense que tiene unos rayones y pues me tocó mandarlo a pintura. Ah, bueno, perfecto, entonces yo te llevo, ¿bueno? Pues, yo pensé que nos íbamos a ir todos juntos, ¿no? No, Carlos, lo que pasa es que tú trajiste tu carro y pues tú vives por otra parte y no lo puedes dejar aquí en la universidad. En cambio, Hamilton y yo vivimos súper cerca, entonces yo te llevo. ¿Vamos? Pues, es que... Es que... Ay, no, es que nada. Déjame que yo te lleve, vivimos súper cerca, dale, si aparte no me quiero ir solita. Yo solo te iba a decir que me da pena porque siempre tú llevándome... Ay, pena de qué, no, de nada. Aparte, pues, de una vez conozco tu casa por si algún día me da por visitarte. Bueno, pues, será, está bien. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Eh, chao. Chao. ¿Vamos? Oye, ¿tú estás seguro que quieres que yo te deje aquí? Yo no tengo ningún problema con yo, de hacer tu casa. Sí, sí, no te preocupes, yo vivo por esta a media cuadra. No te preocupes, ¿sí? Porque si quisieras dejarme enfrente, tendrías que dar severa vuelta ahí, ¿para qué? Ah, pues, bueno, si yo pensaba que llegáramos a tu casa, nos bajáramos, invitaras a pasar, a tomar algo, a algún chato... Me encantaría, me encantaría, ¿sabes? Pero imagínate que quede pasar a la casa de un amigo, le voy a hacer un favor. Ah, o sea, que prefieres pasar más tiempo con tus amigos que conmigo. No, no es eso, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que ya se lo prometí, no le puedo quedar mal. Sí, perdón. Bueno, no te preocupes, al menos hoy no me dejaste con Carlos. ¿Con Carlos? Sí, yo pensé que te gustaba. ¿A mí gustarme, Carlos? Ay, a ver, por favor, Carlos es cero lo que a mí me gusta. Carlos vive hablando de lo que tiene, de lo que viaja, de cuánto compra, y a mí no me gustan las personas así, a mí me gusta, no sé, la gente normal. Sí, es que esas cosas no son importantes. Mira, yo podría no tener nada y seguiría siendo el mío. Y yo estoy segurísima de eso. Mira, es que a mí no me gusta la gente que galardea de lo que tiene, que dice, ay, viajé a tal parte, viajé a tal otra, a mí eso no me gusta. O sea, y menos los mentirosos. Eso sí que me daña la cabeza, no, no me gusta. Por eso, por eso estoy segura de que tú no eres así. Sí, afortunadamente no soy así. Sí. Oye, y ya que no vas a tener carro por estos días, ¿qué te parece si te recojo mañana? ¿Mañana? No, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Yo qué te voy a hacer venir hasta acá? No, qué pena. Por favor, yo como a cinco cuadras, no, no tengo ningún problema. Es más, ya está dicho, mañana te recojo. Bueno, pues sí, será, entonces. Sí. No me vayas a dejar esperando tu llamada hoy. Te juro que te voy a llamar. Pues eso espero. Chao. Chao. Entonces te cuidas, ¿no? Sí, tú también. Por la sombrita. Que te vaya bien, cuídate. Bueno, madre, ¿ahorita qué voy a hacer, chum? Pues no me alcanza. Ah, sí, sí. Adiós. Ay, es muy lindo. Ay, mijo, ¿no es como demasiado temprano para que se vaya? Ayer salió como una hora después. Yo apenas me levanté para hacer el almorcito. No, mami, es que ayer llegué tarde, sí, pues. Hoy voy a pasar antes a la biblioteca. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que le toca levantarse todos los días hasta ahora o qué? Pues cuando toca, toca, mamá. Usted sabe que la universidad me queda bien lejos y pues yo qué hago. Sí, mi amor, pero entonces, ¿cómo así? O sea, ni come, ni duerme, a este ritmo. Mamá, eso es mientras me acostumbro. Ya después usted va a ver que todo va a ser normal. Sí, va a ser normal, pero pues yo sé que la vida no es solamente estudiar y estudiar. Vamos a tener que hacer algo, ¿no? Mamá, mire, yo le prometo que no me voy a enfermar así. Además, no podemos desaprovechar esta oportunidad que nos está dando la vida. Sí, yo entiendo, mi amor. Yo entiendo que su mujer tiene que estudiar y ir temprano a la universidad, pero así no. Además, ¿sabe qué? Mire, yo lo he visto que ha cambiado mucho. Yo lo prefiero bruto, mi amor, pero así no. Eso sí, de verdad. Ay, mamá, tampoco exagere. Mire, yo sigo siendo el mismo de siempre. Y voy a hacerlo, se lo juro. Bueno, nos vemos. Ay, no, Milton, conteste pues, conteste. Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Tú dónde estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? Yo no, pues es que se me cogió el tarde. No me sonó el despertador, imagínate. Ah, claro, sí, claro. Y por eso llegas de allá y no de por allá que es tu casa. Ah, no, pues fue porque... Pues porque yo... ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Tú dónde pasaste la noche? ¿Dónde te quedaste? La verdad es que yo te quería comprar algo, ¿sí? Pero pues todo está cerrado, ya te diste cuenta. Sí, claro, sí, porque es súper temprano y por eso todo está cerrado. Claro, como yo soy boba. Pues sí, es una bobadita, pero yo no quería llegar con las manos vacías. Ay, no, Milton, ¿en serio? Ay, no, qué lindo. Pero te guste, ¿no? Ay, no, qué lindo, me encanta. Ay, gracias. Ay, qué lindo. Bueno, vamos que me cogí la tabla. Sí, 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 vamos, vamos. ¿Te gustó? Me encantó. Qué bueno. Venga. Vamos rapidito. Ay, no, 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 no. Vinton, usted es un faltón. Eso no se hace, ¿oyó? Sí. Pero todo bien que esto no se quede así. ¿Qué le pasa? ¿De qué está hablando? Y suélteme si no quiere que le parta esa cabeza en ocho partes igualitas. Yo pensé que yo era su amigo y que habíamos quedado en algo. Pues sí, yo sé que habíamos quedado en algo, pero ¿quiere que le diga la verdad? A mí esa nena me gusta y para su desgracia ya estamos saliendo. A la nena le gustó yo, no a usted. Pero eso es por ahora. Pero cuando ella se dé cuenta de que usted todo lo hace a su mandario, lo va a mandar donde se merece, ¿oyó? Porque por lo visto usted todo lo hace así. Así, 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 ¿cómo? Así, como si estuviera ocultando algo. Todo el tiempo es con su guardado y todo lo hace a las espaldas. ¿A las espaldas? ¿Se se apendejó? ¿Qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted es tardido porque la nena se fijó en mí y no en usted. Mire, yo le estoy hablando en serio. Perdió. Le estoy hablando en serio, mire. Respóndame varias cosas. ¿Cómo es que un man supuestamente de nuestra clase se llama el Hamilton? Ese nombre suena como del sur, qué boleta. Ay, no, pues. ¿Qué haremos con el del nombre noble? ¿Sabe que no le pienso decir por qué mis papás me pusieron Hamilton? Y otra cosa. ¿Cómo es que va a un restaurante y paga con efectivo? ¿Acaso su papá no le da tarjetas de crédito? A mí se me hace que su papá es como un mágico. ¿Un mágico? ¿Usted se apendejó o qué? Sí, hermanico. Un narco. De otra manera, yo no me explico cómo se viste, cómo se viste y se llama, cómo se llama. Es que mire nomás esos tenis. O sea, marca nada. Me imagino que los compró por ahí en el centro. Ay, hermanito. ¿Sabe qué? Piense lo que quiera. Al fin de cuentas, Juanita está conmigo y no con usted. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un chicanero. Usted puede tener todo el billete del mundo. ¿Pero qué? ¿De qué le sirve? Ella nunca va a estar con usted. ¿Y si quiere saber la marca de mis tenis? Pues vaya a Turquía, hermanito. Allá fue donde las compré. Eso es mientras se sepa. Pero cuando lo descubra, se va a dar cuenta que ya va a salir corriendo del lado suyo. Hamilton, pues en las redes sociales los oyentes están bravos e indignados contigo por haber negado a tu mamá. Y más cuando una mamá se ha esforzado tanto por sacarlo adelante. Así es, Lau. Es más, acá tengo un mensaje de arroba Kelly Peña. Te tienes bien merecido lo que te pasó. Uno a la mamá le respeta. Si quiere, respeto de la gente. Miren, es que donde yo le hubiera hecho algo así a mi mamá, me muele a palo. Es que nada más me la imagino. O sea, la tengo en la cabeza. Mira, Caleb Daza, ¿dónde quedó todo eso que yo te enseñé? Ah, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? Y bla, 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 y todo, pa, pa, pa. Sí, yo sé, yo sé y me arrepiento. Pero pues ya, ¿qué podía hacer? Yo solo estaba tratando de mantener una mentira. Claro que con Carlos encima, pues, iba a ser completamente imposible. Y no es que lo que estuviera haciendo Carlos estuviera bien hecho, no. Pero tú te lo buscaste. Y todos sabemos cómo terminó mentiroso y no ibas a ser la excepción. Es que yo no pensé que Carlos lograra llegar tan lejos. Me iba a tocar enfrentar una a una todas las cosas que había hecho. Mi vida de mentiras iba a ser puesta a prueba. Hola. Hola. Por ahí me enteré que estás saliendo con Hamilton, ¿no? Sí, ¿qué tienes hoy mal o qué? No, pues que yo no me lo esperaba de ti. O sea, yo te tenía en otro concepto. Pero no que salieras con un tipo como él. Perdón, ¿y qué tiene un tipo como él? Pues es un tipo normal, como tú, como yo. No, por favor, Juanita. Ese man no es como nosotros. Ese man por encima se le nota que es un ñuco. Ese man es un levantado. A ver, Carlos, lo que usted tiene es envidia. ¿Usted cree que yo no me da cuenta que están detrás de mí todo el tiempo? Bueno, yo no te niego que tú me encantas, pero es que no lo digo por eso. Es que parece que los negocios en que anda el papá de Hamilton no son de fiar, ¿sí me entiendes? Cristo, ¿de dónde saca eso? Créeme, cuando yo te diga, yo conozco esa calaña, ¿por qué crees que todo el tiempo nos saca el cuerpo, ah? ¿O ya te llevó a su casa? ¿Ya te presentó a su familia? No, pero estuve ahí en frente de la casa. Pero no estuviste dentro de su casa. Mira, Carlos, la verdad yo no quiero escucharlo, no me gusta que me meta cosas a la cabeza, ya. Yo solamente te lo estoy advirtiendo para que te des cuenta. Tú eras y no me quieres creer, pero si te voy a decir una cosa, solamente haz la prueba, solo por hacerla. Y si es lo que yo estoy sospechando, yo te advierto que yo me encargo de sacar a ese tipo de aquí de la universidad, porque esa gente no puede dañar esta universidad. O sea, no de esa calaña. Oye, ¿y tú tuviste algún problema con Carlos? Lo que pasa es que me buscó y me dijo un montón de cosas que, pues, nada que ver. No, no le pares bolas, ese man es un resentido. Está ardido porque tú y yo estamos saliendo. Bueno, pues sí, debe ser por eso. Oye, ¿qué te parece si esta tarde vamos a tu casa? ¿A mi casa? ¿Y a mi casa qué? Pues, no sé, vamos, la pasamos chévere un rato, conozco a tus papás, comemos algo, hablamos. ¿Pero no te parece que es como muy rápido? No, pues, si hay algún problema, pues, entonces no te preocupes, no lo hacemos. No, pero ven, ven, no te pongas así. Yo lo digo porque apenas nos estamos conociendo, pero, pues, si quieres, vamos, no hay lío. En serio, no hay ningún problema con que vamos a tu casa. Pues, problema no, pero sí estoy dudando que a mis papás no les gusta mucho que estemos las dos personas en la casa. Mira, si no hay siempre más con tus papás, entonces vamos el fin de semana, ¿sí? No te preocupes, yo me voy a encargar de llamarlos y que ellos sigan. Lo que más me encantaría es que te puedan conocer. ¿En serio? Sí, estoy seguro que les más me encanta. Listo, aquí tienen los documentos. Gracias. Mira. Con gusto. Ojalá que aquí esté toda la información de ese desgraciado. Vamos a ver qué clases de personas es esta belleza. No, pero es que, ¿qué más hago? No me contestan. Es que soy raro. Yo voy a empezar a pensar que lo que dice Carlos es verdad, que tú me estás ocultando algo. Ay, ¿cómo que te voy a ocultar? Dime. Lo que pasa es que yo nunca traigo llaves. A mí la que siempre me abre es la empleada y no tengo la culpa de que fijo hoy y tenga el día libre. Pues sí, pero es que es muy raro. Siempre es una cosa y la otra. Ay, yo no sé. Mira, pueden ser dos cosas. O tú no quieres que me conozcan o me estás ocultando algo. ¿Cómo que te voy a estar ocultando? Ese cuentico chino de que mi papá es un narcotraficante. Por favor. No, eso no, eso no se lo cree nadie. A mí no me cabe en la cabeza eso. Sino que, no sé, de pronto que tengas una novia y por eso no quieres que me conozcan. Ay, no seas bobita, Ivana. ¿Cómo vas a pensar eso? Mira, si no pudiste conocer a mis papás hoy, mañana lo vas a hacer. Yo no tengo nada que ocultarte. Bueno, pero entonces que no pase mañana, ¿bueno? Te lo juro que no va a pasar mañana. Mira, si pasa de mañana, te olvidas de que esto existió, ¿bueno? Mira, tú me puedes gustar mucho, pero es que a mí me gusta saber yo con quién estoy saliendo y me choca la gente mentirosa. Ya, ven. Ya. 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 Es la empleada de servicio. Me trajo algo que se me quedó. No, parcero, es que ahora sí me fregué. Estoy seguro que esa nena no se va a aguantar que yo le dé una excusa más. Es que lo único que me serviría es que a esa cuadra le caiga una bomba. El resto estoy frito. Si quieres, ya la ponemos. ¿Qué hubo, mijo? ¿Y usted no andaba metido? ¿Llevamos horas esperándolo? ¿Esperándome? ¿Y esperándome quién es? ¿Y su compañero en la universidad y yo? A mí me dio mucha pena con él. Yo le dije que se metiera a la cocina conmigo. ¿Y entonces, viejo Hamilton? Si me hubiera dicho que si iba a demorar mucho, lo hubiera traído hasta acá. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo así? ¿Qué estoy haciendo aquí? Acuérdese lo que le dije, Camín. Más bien, Camín, de que me acoge la tarde y hablamos. Venga. Venga y hablamos. Definitivamente lo que tiene fregado este país es que todo se hace con plata. La gente se vende hasta por un tamal. Es que, ¿cómo era posible que por un peso la secretaria le entregará toda mi información privada a Carlos? A mí la verdad eso ni me sorprende, porque es que muchos son así. Pero esos que son así después se están quejando de la gente que eligen. De todas maneras, Carlos, estaba que te descubría. Ya fuera pagándole a la secretaria de otra forma. Pero la familia de Carlos era una familia con poder y lastimosamente aquí funcionan las cosas así, con poder. La mentira se me había caído. Y pues la verdad nunca se me pasó por la cabeza qué iba a hacer cuando llegara ese día. No sé, de pronto porque estaba muy seguro de que nadie se iba a preocupar por mí y nunca se iban a dar cuenta. Sí, claro. Con novia y sin plata. ¿Por qué era sino que llegara el fin de semana para que te invitaran a hacer algún plan para ver tú con qué ibas a salir? Sí, y como es tan fácil ahora pues convencer a las personas de que uno es millonario. ¿Pero con qué iba a salir, Laura? Con otra mentira. A este mal le tocaba inventarse una película y al paso que iba, compadre, tú te ibas a convertir, mejor dicho, un agente secreto para que no te descubriera. Y pues ganas no me faltaban. Es que ahora estaba en manos de Carlos. Si no quería ser el ridículo de toda la universidad, pues iba a tener que hacer lo que él quisiera. Ay, viejito, usted verá qué es lo que quiere o que yo sea su mejor amigo o su peor enemigo y eso no aguanta. Bueno, pero entonces hable de una vez. Diga qué es lo que quiere, porque si vino aquí es porque necesita algo, ¿no? Ya, velájese, viejo. Es muy fácil. Mire, viejo, es muy sencillito. Si usted no quiere ser el hazmerreír de toda la universidad, simplemente hace lo que yo le pida y ya. Y yo le guardo su secreto de que usted es un pobre arrastrado y listo. Bueno, entonces vaya al grano. Dígame qué es lo que quiere. Dígame. Muy facilito. Simplemente es que me ayude con un trabajito en la universidad, algunas cositas en los parciales, lo básico, lo que cualquiera pide. Bueno, listo, hermano. Hágale. Cuente con eso. Usted sabe mi situación. Así que por favor no le cuente a nadie. Si yo llego a saber que alguien sabe, hasta llega este trato. No, espera un momento, viejo. Espérese un momento, tranquilito. Usted en este momento no está en posición de exigencias. Usted es un man pobre. Usted no es nadie en la universidad. Usted no debería estudiar con nosotros, pero pues me ayude y ya. Tranquilo. Bueno, listo, hágale. Que sea entonces un pacto de varones, ¿le parece? No, pero espere un momento. Todavía falta algo muy importante. Y es Juanita. Se imaginará que no puede seguir con ella. Pero, ¿eso por qué si es que nosotros somos novios? Pues porque usted es poca cosa para ella. Ella es otra clase de mujer. Usted debería levantarse otra vieja. No sé, una secretaria, una empleada del servicio, una cosa así. No, hermano, usted no puede hacer eso. Es que lo que nosotros tenemos es algo muy bonito. Otra cosa. Pues se acabó, viejo, se acabó. Y si usted no quiere que ella lo odie, pues entonces térmínele. Por lo menos la va a poder tener como su amiga. Déjame un tiempo, ¿sí? Una semana. Y yo cuadro a tú. No, nada de una semana. O sea, mañana mismo le termina. Y yo no sé usted cómo va a ser, pero si Juanita no se fija en mí, porque por su culpa ella no está conmigo. ¿En usted? ¿Pero qué le pasa? ¿Yo qué voy a hacer? Eso es imposible. Imposible, pues lo va a tener que hacer posible. Porque si Juanita no se fija en mí, yo voy a hacer lo que sea para que usted se quiera salir de la universidad. ¿Ok? Relajado, viejo. Oiga, ¿y usted qué es lo que le pasa? Lo estuve llamándolo, le timbré un montón de veces, no me vuelve la llamada, no me contesta, no me dice nada. Pues preferió venirme solo y se me olvidó avisarte. Fue eso. Ay, me lo dice así de tranquilo. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que no quiero tener problemas y por bobo ya me estoy metiendo en uno grande. ¿Pero cómo así? ¿Qué tipo de problemas? Explíqueme. Pues que es verdad lo que tú decías. Yo tengo una novia y estoy teniendo problemas con ella por ti. Usted, usted es muy descanado, ¿no? Pues la verdad, prefiero ser sincero. Mira, Juanita, yo no soy un hombre para ti. Deberías fijarte en Carlos. Mira, yo sé que a él le gustas y él se parece más a ti. Yo pensé que usted era un hombre totalmente diferente, pero me di cuenta que es igual a todos. Pues ya ve, este soy yo. Y la verdad, prefiero ser sincero y que seamos solo amigos. ¿Sí? De verdad, lo siento mucho. No, no. No, yo no sería capaz de ser amiga de una persona como usted. Me va a pesar. Yo la verdad no entiendo cómo Hamilton pudo haberme hecho eso. Es que yo fui demasiado buena con él. ¿Por qué te metiste con la persona equivocada? Es que si hubieras mirado hacia acá... Nunca... Tú me encantas, Juanita. No, ese no es el momento de hablar de él. ¿Pero por qué? Entonces, si no hubiera salido con Hamilton, ¿qué? Pues tampoco hubiera estado contigo. Tú eres muy buena persona, pero... Pero no. Pero ¿por qué entonces no me das una oportunidad? Yo te puedo hacer feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, yo en este momento siento que va a pasar mucho tiempo antes de que yo vuelva a confiar en una persona. Y yo... Yo todavía siento cosas por Hamilton. Entonces yo me voy a encargar de demostrarte qué clase de persona es Hamilton. Y después de eso te vas a dar cuenta por qué yo soy la persona que te conviene. ¿Y tú por qué dices eso? Ya vas a ver. ¿Dices que el papá de este man es un empresario y este tipo ni siquiera conoce al papá y la mamá es una empleada del servicio? Ya, Carlos, usted y yo habíamos quedado en algo, ¿sí? Y es que el tipo vino a pedir perdón. Usted no debería estudiar en esta universidad, hermano. Usted no es de nuestra categoría. ¿Qué pretende? O sea, igualarse a nosotros, no. O sea, usted por mucho debería ser el portero de la universidad. Carlos, yo estoy aquí porque me gané una beca. A mí no me importa. ¿Por qué no se va a estudiar en una universidad pública? Usted aquí no es nadie, hermano. Carlos, no se meta conmigo, ¿sí? Porque yo como usted no me estoy metiendo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a amenazar? ¿O lo va a hacer como hace en su barrio? ¿A punta de cuchillo? Porque eso es lo que hacen. No, no sabe que no. No es necesidad. Pero sí le voy a enseñar a respetar. ¡A ver, toqueme! Tóqueme, pues. Para que lo echen de una vez de aquí y así nos libramos de una rata como usted. Ay, una rata. ¡Túetelo ya! ¿Qué es lo que le pasa? Hermano, ya, cálmese. ¿Ah, no está cansado de embarrarla todo el tiempo? Tenga vergüenza con usted mismo. Yo solo quería ser como ustedes y llencar en su... No, no va a ser como nosotros nunca. Usted es diferente. ¿Por qué no de una vez es claro con usted y con el resto del grupo, ah? Sea sincero, ya. Me lo merecía. Sí, es que yo me puse a dármelas de mucha cosa y, pues, normal que se burlaran de mí. Me puse a decir que había viajado por todo el mundo cuando... ni el mar conozco. Bueno, pero eso no te hace menos. Eso no te hace menos, Hamilton. Y mucho menos le da derecho a los demás a tratarte mal por el simple hecho de que no tienes billete, que es esa vaina. Yo creo que te equivocaste, sí, pero Carlos también nos demuestra que por el simple hecho de tener dinero no nos hace mejor personas que otros o algo similar. Además, él ni siquiera te cumplió. Es que lo que quería Carlos era deshacerse de mí. Él sabía que mientras yo estuviera por ahí, pues, Juanita no lo iba a voltear a mirar y, pues, echándome al agua. Y lo peor es que lo estaba consiguiendo. Lo estaba consiguiendo porque tú lo estabas dejando todo en una bandeja de plata. Sí, yo creo que estabas tirando tu futuro a la basura y por una bobada. Yo creo que era mejor que asumiera las cosas de una vez, ¿no cree? No, no asumir. Yo no era capaz ni siquiera de darles la cara ni de mirarlos a los ojos. Pero, bueno, todo mejor fue lo que hice después. No, no me pidan que vuelva a la universidad. Todo menos eso. Ay, mi hijo, yo sé que usted se equivocó, pero tiene que pensar en su futuro. Mami, pero es que yo hasta la negué a usted. Yo no me merezco nada. Además, ¿qué voy a hacer? ¿Volver a la universidad para que me la monten? ¿Para que me hagan la vida imposible? Ay, deje de ser tan, nena. Además, ¿usted va a ir a ser amigos o a estudiar? Pero es que no es tan fácil. Uno solo es muy bérraco. Además, ni siquiera tengo un computador. ¿Qué voy a hacer? Pues, de alguna manera, se la tiene que ingeniar, ¿cierto? Además, eso es la reoportunidad. ¿Usted no les va a dar gustos a ellos o sí? No, yo no sé. Yo no pienso volver a esa universidad. Sí, no. Voy a ver si me cambian de universidad con esa beca. Escuche a Marlon, ¿sí? Usted todavía tiene mucho para dar. No, 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 mamá. Yo no voy a volver. Yo no soy capaz de darle la cara a esa gente. No, señor. Además, ¿cierto, doña Magula, que es una de las mejores universidades de este país? Usted no se puede retirar, ¿no, señor? Además, no creo que lo vayan a dejar. Ay, mi hijo. Carlos, Carlos, espéreme. ¿Usted ha visto a Hamilton? Lo que pasa es que lo necesito para un trabajo. ¿Qué va? Ese bobo que va a venir por acá. No, pero espere. Él no me puede quedar mal con eso. No es que yo lo necesito para unos apuntes. Pues, ¿qué se puede esperar de una calaña como esa? Menos mal, no lo vamos a volver a ver nunca. ¿Cómo así? ¿Carlos? Él no es una mala persona. Lo que pasa es que la vio usted y pues obviamente se enamoró. Y después le dio miedo de que lo fueran a rechazar, ¿sipilla? Bueno, ¿y yo cómo por qué lo iba a rechazar? Solamente porque no tiene dinero. No, Marlon, yo no soy una persona de esas. Pues sí, pero él no lo sabía. Y ya después se dio cuenta que toda la situación se le había salido de las manos. Pero, Juanita, lo bien que él es una buena persona, déle la oportunidad. Sí, yo lo sé, pero es que él ambarró mucho la universidad y tiene que ir a enmendar su error. Mire, si yo la llamé aquí a la cita y me tomé ese atrevimiento es porque usted es la única persona que le puede decir que regrese aquí a la universidad, que lo convenza. Háganos el cruce. Pero es que se portó tan mal conmigo, yo fui tan buena con él. Bueno, y si fue capaz de inventar tantas mentiras, ¿por qué no va ahí y lo soluciona? Bueno, piense que esta es la única oportunidad que él tiene para salir adelante. Él no puede desaprovechar esto. Si quiere, no lo haga por él. Hágalo por la mamá que se ha matado todos estos años camellando para ayudarle. Ay, Anita, los seres humanos también se equivocan. Ay, muchas gracias por el café, doña Magola. Está muy rico. Con mucho gusto. ¿Será que usted me permite hablar un momento con Hamilton? Claro que sí. ¿Vamos? Permiso. Sí. ¿Y usted qué? La embarró y no fue capaz ni siquiera de dar la cara. Yo realmente estoy arrepentido, ¿sí? Pero yo no me siento capaz de volver a la universidad. Estoy seguro que todo el mundo me la va a montar por no tener las mismas cosas que tienen ellos. Sí, mire, seguramente se van a burlar de usted. Pero no precisamente porque no tenga dinero, sino por mentiroso. Pues por lo que sea. No me van a dejar en paz. Seguramente voy a hacer el asme a reír por lo que queda de carrera. ¿Y usted por qué me preocupó por eso? Mire, vaya de la cara, diga que se equivocó, es normal, a cualquier persona le puede pasar. Además... Además, su amigo me dijo que usted lo había hecho porque se enamoró de mí. ¿Sí? Demuéstramelo. Sí. No le voy a negar que estoy enamorada de usted, pero... no tengo opción. Ya se dio cuenta donde vivo, es el sur... Ay, no, no quiero... No, no quiero escuchar eso. ¿Usted de verdad quiere que yo borre todo esto, que me olvide lo que pasó y que lo perdone? Pues, claro. Usted me va a ver muy feliz. Bueno. Entonces tiene que hacer una cosa, ¿sí? Yo sé que me va a decir que no, que al principio no le va a gustar, pero no me interesa, lo tiene que hacer. Y si no, se olvida de que yo existo, se olvida de todo lo que pasó. ¿Sí? Sí. No se paga, caras. Oiga, Hamilton. ¿Usted qué hacía acá? ¿Usted no pertenece a este mundo? Pues, no seré de este mundo, pero estudio acá. Y me gané el cupo estudiando. Contrario a usted, que se gana todo, pero comprándoselo. Mire, vea, si usted no se larga de aquí, yo mismo hago que lo eche. Ay, piense lo que quiera, me importa cinco lo que usted diga. Hamilton, es momento de que hable. Muchachos, quiero que me escuchen un minuto, por favor. ¿Qué, ahora va a ser ridículo? Porque eso es lo que sabía hacer. Carlos. Yo sé que yo les dije muchas mentiras acerca de quien supuestamente era, pero quiero que sepan que estoy aquí poniéndoles la cara. Yo fui uno de los mejores bachilleres de este país, por eso me gané una beca en esta universidad. Tengo muchísimos sueños, entre ellos, sacar adelante a mi mamá, que es una empleada de servicio, a mucho honor. Quiero que sepan que pueden contar como amigo, como compañero, como persona. Todo eso lo van a encontrar en mí. Nuevamente les pido perdón. Y muchas gracias por escucharme. Muy bien. Puse muy valiente. Al principio se burlaron de mi casa y todo el tiempo, pero ya después me la comencé a tomar con humor. Claro. Después ya con el tiempo la gente se le fue olvidando todo lo que yo había dicho y me fueron aceptando tal cual y como soy. Bueno, no falta uno que otro que todavía no acepta que está estudiando con un pobre. Como Carlos. Pero eso ya qué importa. Yo me imagino que a ellos lo que les da rabia es que a ti te vaya tan bien con tantas dificultades y con tan pocos recursos. Pues ya no tanto, porque es que son varios los compañeros que ahora me ayudan. Por ejemplo, Juanita, ella me regaló un computador viejo que tenía y que ya no usaba. Y pues los demás compañeros me prestan lo que es la calculadora, los libros. ¿Para qué? Pero todo el mundo se comporta bien conmigo. Sí ves, compadre. Yo te lo dije, es que si tú hubieras llegado con esa actitud desde el principio, las cosas siempre hubieran sido así. Eso tuyo es de admirar. Pues sí, yo sé. ¿Vos que es uno que piensa que lo van a discriminar por no temer? Sí, sí, compadre, es verdad. Es verdad y que la gente lo discrimine a uno y que le haga bullying y todo eso, pero a veces uno mismo es el que alimenta eso, porque si uno se acepta como es y acepta las cosas como son, ellos no tienen de otra que aceptarlo también. Además, o sea, la gente vale por lo que es como persona, como ser. No significa que porque una persona es rica entonces todo se lo ha robado o porque una persona es pobre entonces todo lo quiere regalar. Sí, pues al fin de cuentas todos estamos estudiando para salir adelante y para sacar adelante este país. Y lo vamos a lograr, tío Hamilton. con más gente como tú que vea en el estudio una salida se logra. Y a ustedes, queridos oyentes, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy, pero Anita ya le va a recordar las redes sociales. Anita. No olviden que estamos en facebook.com slash anatubos, twitter como arroba anatubos, instagram arroba anatubos y arroba tubos estéreo. Y si quieren revivir el programa de hoy estamos en www.caracorte.com slash tubos. Y ustedes, queridos oyentes, recuerden que esto es Tu Voz Estéreo, juventud en sintonía. Besos para todos. Chao.